¡Suscríbete al canal! Si vos me quisieras tanto como yo te estoy creyendo Seguro que aceptarías lo que te estoy ofreciendo Los besos que yo te he dado quedaron ya en el olvido Creviendo que hubiera sido perfecta la cara conmigo Si por qué no quieres Si por qué no quieres Te ofrezco toda mi vida y mi cariño dormido Para que no lo despiertes casándote ya conmigo Si por qué no quieres Si vos me quisieras tanto como yo te estoy creyendo Seguro que aceptarías lo que te estoy ofreciendo Los besos que yo te he dado quedaron ya en el olvido Que lindo que hubiera sido perfecta la cara conmigo Si por qué no quieres Si por qué no quieres Si por qué no quieres Gracias por ver el video.